Dios y Patria, el día de hoy brindaremos píldoras de protección para las mujeres víctimas de violencia encaminada a la estrategia Bogotá Ciudad Púrpura y en atención a la estrategia Mujer, Familia y Género. Teniendo en cuenta el video de puntos débiles, utilizaremos una serie de técnicas para su ejecución. Empezaremos con los ojos, en donde utilizaremos el dedo índice y corazón para hacer una punción en ellos, logrando así dejar parcialmente sin visibilidad al sujeto. Posterior a eso, utilizaremos la palma de la mano de una forma ascendente en la nariz. Para la boca, utilizaremos ya sea la palma de la mano abierta o cerrada de esta forma y esta misma técnica aplicará para la barbilla. Para lo que es la tráquea o manzana de adán, utilizaremos el filo de la mano, haciendo una leve presión a ella, lo que causará que se quede sin respiración por un corto tiempo. Para lo que es el tronco superior, utilizaremos lo que es el puño o la mano cerrada, haciendo presión ya sea en el plexo solar o la boca del estómago, las costillas dejándolo sin aire y lo mismo el hígado. La clavícula con la mano cerrada y lo que es la axila, una leve presión con lo que es el dedo gordo, de esta forma. Para lo que es la parte inferior, utilizaremos ya sea la rodilla, para el muslo medio de esta forma, para el muslo exterior de esta forma, lo que es el peroné, utilizaremos el pie, haciendo una leve presión y de igual forma los dedos. Y los genitales, que es el punto más débil, utilizaremos la rodilla, logrando así que el agresor se debilite completamente.